Quisiera agradecer por la oportunidad de compartir algunas de las experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera y más que nada quisiera platicarles del porqué el querer compartir este tema. En particular he visto mucha gente o muchos contribuidores que realizan contribuciones o descubren problemas en algunos proyectos de código abierto y se quedan limitados o quedan en el proceso de esa contribución. Entonces, vamos, me gustaría darles herramientas para que pudieran poder llegar a puerto. Entonces, un poco de mí, ya lo mencionó Pedro, mi nombre es Víctor Morales, tengo alrededor de 15 años trabajando como ingeniero de software en algunos lenguajes de programación que manejo son .NET, Java, Python y Go. Y a lo largo de mis contribuciones en proyectos de open source, he contribuido a algunos proyectos de open source como son OpenStack, OpenSD, ONAP y algunos proyectos del CNCF como CUSPRE y la documentación de Kubernetes. Algunos he participado como contribuidor, otros como revisor, otros como líder de proyecto. Entonces, me gustaría compartirles todas las experiencias. Bueno, si darles más preámbulo, quizá aclarar la parte del co-review. Y bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué es el co-review? Esencialmente, el co-review es una parte del desarrollo del software, donde se realiza una revisión minuciosa. Y una de las cosas que cuando estuve preparando esta charla descubrí, generalmente está como que la parte de que se asume de que si se descubre un problema en fases tempranas del desarrollo del software, suele ser más barato corregirlo. Para mi sorpresa fue que en algunas partes incluso llegué a ver la polémica que desataba y que decía, bueno, es que esa fuente, esa información no ha sido completamente validada. O sea, muchos hablan de artículos de IBM y de toda esa información, pero no quisiera entrar en polémica. Creémonos como que, bueno, es algo parte necesario, algo que nos puede ayudar bastante a mejorar la calidad. Y tomemos esa buena práctica que al final creo que ayuda bastante en los proyectos de, en cualquier proyecto de software, y más en particular, los proyectos de open source. Bueno, todos creo que conocemos la parte de DevOps. Estamos muy, muy familiarizados con esa cultura. Como ya sabremos, existe la parte de desarrollo y la parte de operaciones, donde entre ellos está este estilo y afloja, ¿no? La parte de desarrollo dice, bueno, yo necesito agregar pictures, necesito implementar nuevas capacidades. O sea, por la parte de operaciones, donde operaciones trata de frenar un poco, pero más que nada por frenar me refiero al detener esos cambios con el fin de no generar inestabilidad en el sistema, ¿no? Entonces, quiero tomar esa misma analogía y quizás acuñar un término que se llama conREP. Me lo saqué de la manga, no existe. Pero bueno, prácticamente la idea es algo parecido, ¿no? Tenemos el contribuidor, el contribuidor dice, hay problemas en el código fuente, hay cambios que se necesitan, hay nuevas actualizaciones, nuevos features que tenemos que implementar, y está por la parte del revisor o el maintainer que dice, bueno, espérame, que, o sea, te lo voy a aceptar estos cambios, pero tengo que asegurarme esa parte de la estabilidad, esa parte de que todo funciona perfectamente, ¿no? Entonces, básicamente es más o menos la misma dinámica entre desarrollos y agentes de operaciones, entre contribuidores y revisores, ¿no? Que por los dos están velando diferentes intereses, pero tienen algo en común. Entonces, lo que quisiera entrar es, primero, por la parte del contribuidor, ¿no? Entonces, un desarrollador, estás contribuyendo a un proyecto de open source, entonces, voy a dar una serie de puntos que quizás vale la pena tomar nota y considerarlos cuando estás haciendo una contribución a la parte de los proyectos de open source, que te puede ayudar y facilitar, y digamos que ayudar a esa cultura, ¿no? De con rep que se menciona, ¿no? Entonces, la primera ya es es esencial, ¿no? Estás desarrollando un nuevo feature, vas a mandar un cambio a un proyecto de open source, lo primero que hay que hacer es revisar tu código lo más que se pueda, ¿no? Me refiero a correr las pruebas unitarias, cualquiera que estén definidas en cualquier proyecto, por lo general están definidas en alguna parte de la documentación. Algunos proyectos, quizás no hay tanta documentación, pero de adivino el equipo de sistemas, si hablamos de Python, tienen a lo mejor un archivo de talks con Go, tienen la forma de utilizar GoTest para correr las pruebas unitarias, en fin. Dependiendo de la comunidad y el proyecto, tiene la manera de correr las pruebas localmente. Y si no tiene la forma, bueno, pues es una buena área para contribuir en ese proyecto de software. Por otra parte, bueno, es asegurarte que no tengas ningún typo. Y no me refiero a que el código fuente o los comentarios o cualquier parte de eso, no, me refiero a que, en general, desde definición a variables, le das una checada a esa parte. Obviamente puede ser que te escapen algunos typos, alguna función que esté nombrada erróneamente, pero vale la pena tratar de evitar este tipo de cosas. Como punto número dos, entiende que por la parte del revisor va a ser mucha, mucha información que procesar. Entonces trata de reducir la cantidad de líneas de código o cambios que estás proponiendo. Es cierto, en algunas casas es casi imposible hacerlo. Entonces, en medida que sea posible, los cambios sean mínimos, más fácil de revisar. Y, bueno, cuando se crea un pull request, cada pull request tiene una serie de commits, son chain lists. Y hay una serie de buenas prácticas. Entre aquí menciono algunas ligas, donde en estas ligas recomiendan, por ejemplo, la primera línea del commit. Hay que ser, no menos de 50 caracteres, que sea el título y que empiece a lo mejor con un verbo, ¿no? Como corregir, modificar. Y en la parte de la descripción, existe la parte, por lo general, la mayoría de ellos, que, bueno, pues, presenta el problema. ¿Cuál era el problema que tenías en este commit? No sé, existía, se estaban utilizando librerías no actualizadas y presentar la solución que estás proponiendo en ese commit, ¿no? O sea, en este cambio estoy proponiendo bla, bla, bla. Y la parte de abajo que hay siempre queda, la parte de las firmas. Es decir, quizás tu firma en correo electrónico o, en el caso de OpenStack, quizás en algunas tags para correlacionar ciertos fixes. Es decir, ya entra un poco más a detalle. Pero, en general, esa es la forma de hacer un commit, un commit message. Y, bueno, esas son algunas de las recomendaciones que vi, muy buenas, desde la parte de las prácticas de Google. La que parece bastante buena es de OpenStack. Y, en general, esta que es más genérica. Entonces, ahora ya empiezas a mandar los cambios, ¿no? La primera vez, entiende que es un proceso humano. Entonces, y que, bueno, está en interacción meramente digital y quizás escrita. Entonces, puede haber alguna malinterpretación de ciertos comentarios o temas. Lo primero es tratar de manejarlo profesionalmente y responder de una forma sin algún bias, ¿no? Realmente la persona está tratando de ayudar con toda la disposición. Entonces, sé paciente. Quizás en algunos casos la persona que está revisando tiene otras cosas en la cabeza, no se puede concentrar. Entonces, puede ser que esté equivocada también en un ser humano. Entonces, no lo tomes nada personal, ¿no? Algunas de las cosas también, un buen consejo es realmente tratar de hacerlo más explícito. Es decir, tratar de bajar en una cultura de alto contexto. Explicar qué está pasando, por qué hiciste ese cambio, o sea, o que te dé más contexto en la parte de la revisión. Entonces, no dejarlo a que en el comentario todo el mundo entienda. Y este punto cuatro es quizás de mis favoritos y es cuando vale la pena reflexionar, ¿no? Si están existiendo muchas preguntas y muchos comentarios acerca de un cambio que estás proponiendo, vale la pena quizás contestar esas preguntas con código, ¿no? Puede ser con comentarios en tu función, cambiar el nombre de las variables, de la forma en que estás haciendo cosas. Entonces, no vale la pena dejar todos esos comentarios o responder todas esas preguntas en la parte de la revisión. Sino más bien vale la pena que queden para la posteridad, ¿no? Entonces, piénsalo, quizás modifica las funciones o lo que sea, ¿no? Y por último, el punto cinco se refiere más que nada al timing. O sea, muchos desarrolladores, contribuidores envían sus cambios, son muy buenos, están corrigiendo la parte de una necesidad o un nuevo feature. En ciertas ocasiones no hay revisores que revisen ese cambio, por lo cual se quedan obsoletos. Pero por otro lado, existen revisores que dedican su tiempo, revisan, meten algunos cambios, y esos cambios se quedan ahí. Nunca son contestados apropiadamente. Es decir, este... Y cuando se trata de retomar el tema, el mismo revisor ya no recuerda por qué hizo esos cambios, quizás ya existieron otros cambios que al hacer revés de los cambios afectan la funcionalidad original. Entonces hay que tratar de ser un poco más frecuente, ¿no? O sea, y me refiero a un poco más frecuentes porque también hay que entender que en lo pasado hay una persona que tiene tiempo y que no puede, no está 100% dedicado al proyecto en especial en la parte de open source. Entonces, quizás puede ser, en algunos proyectos puede ser, puede ser una respuesta de una serie de horas o días, y en otros quizás una semana. Entonces, ahí quizás vale la pena tantear, ¿no? Dependiendo de la comunidad, qué tan frecuente, o qué tanto, qué tanto de ley puedes esperar en esa interacción entre, entre el revisor y el contribuidor. Ahora, existen ciertas comunidades, por ejemplo, como la parte de OpenStack, donde tú puedes escoger a quién, quién quieres que sea de tus revisores. Y, y bueno, obviamente, y mi recomendación en esta parte es, trate de escoger aquellos revisores que, que tú has visto que tienen más peso en la comunidad. Es decir, en este caso de OpenStack, hay revisores que tienen, digamos, que la autoridad dar, este, más dos en ciertos, en ciertos cambios. Pero también existen herramientas, que voy a hablar un poco más adelante, donde, de manera dinámica, asignan revisores. En el caso de, de la comunidad de Matter, este, ellos utilizan herramientas y definen ciertas reglas y, de forma dinámica, asignan revisores. Entonces, es un poco más un proceso transparente, ¿no? Si tienes la opción de, de escoger revisores, y lo vas a hacer, mi recomendación es, primero, una es que envíen los cambios y que corran las pruebas del CI. Asegúrese que pasen todas las pruebas unitarias y las pruebas de LinkedIn. Este, y ahora sí, empiezas a, 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 digamos, que tocar puerta y, y pedir la ayuda de los revisores que chequen tu, tu código, ¿no? Entonces, esto es súper importantísimo. Casi, nunca, casi ningún revisor, va a tratar de dedicarle tiempo a cambios que, que están fallando. O sea, si no pasaron la parte de LinkedIn, o los estándares, o los pasos, este, de unit test, definitivamente van a ignorar tus cambios. Ahora, hay muchas cosas que, por el lado de los reviewers, van a considerar durante el co-review. O sea, no solamente es que funcione, que pasen las pruebas unitarias, que, 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 que solucione. Sino realmente es, como estos cambios que tú estás proponiendo, entran como parte de, de toda, toda la arquitectura de la, de la aplicación. Entonces, puede ser que, que tu código no esté propiamente diseñado. Puede ser que tú, en tu cambio, estés proponiendo unas cosas y digas, bueno, voy a hacer, voy a cambiar, un corregir, la funcionalidad X, y al final estás modificando la funcionalidad Y. Este, este, en fin, dentro de la cabeza del reviewer hay que entender que, que, que se va a quizás buscar o, 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 o tratar de, de ver cómo encaja este cambio dentro de todo el contexto, ¿no? Por lo general, los reviewers son las personas que conocen mejor el proyecto, entonces, este, tiene una visión más amplia del, del, del sistema, ¿no? Entonces, toda esta serie de preguntas van a ser cosas de las que los reviewers van a estar, van a estar pensando durante, durante el co-review. Entonces, por la parte del reviewer, hay que entender que, que primero él va, o ella va a entender, va a tener muy claro, este, lo, el código de aceptación de, 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 o vamos, las, 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 las reglas definidas en el proyecto para hacer aceptado tu, 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 este, tus cambios. Entonces, este, es, es, es lo que ellos tienen que, al menos como buena práctica, decir, me sé de memoria, ya sea el contributing, este, document, que, que existen casi todos los proyectos. Si no existen, a lo mejor es una buena oportunidad para definir cuáles son las reglas del juego. Y, este, como punto número dos, yo, yo recomendaría que, y esto es casi para todas las comunidades, que al menos cualquier cambio que se va a enviar a un proyecto sea al menos realizado por dos personas. Así que dos cabezas piensan mejor que una. Y más en esta parte de diversidad, ¿no? Si usted tiene una diversidad de forma, de, 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 de culturas, cada persona puede aportar diferentes puntos de vista a un cambio. Entonces, cada proyecto debería tener, tener este tipo de cosas. Y, bueno, por la parte, por favor, por favor, por favor, de, de los revisores, tratar de evitar dejar ciertos comentarios que no sean claros. Yo sé que, como revisó, a veces tienen muchas cosas que hacer y explicar quizá lo que parezca obvio, este, puede ser tentador. Pero a veces hay que entender que del otro lado existe un desarrollador que quizás no tiene ese contexto y que puede ser que, 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 que sea necesario explicar más, ¿no? O sea, que a lo mejor un cambio de, 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 de función, por qué es necesario y por qué es necesario renombrarla de cierta manera o, o por qué no sigue ciertos lineamientos. Entonces, dar un poco más de contexto que, 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 que puede beneficiar en ese, en esa interacción. Ahora sí, de la parte de, también de, de mis recomendaciones para los reviewers, y esto es algo que quizás puede facilitar a, este, a muchos proyectos de cualquier tipo, ¿no? Es automatizar la, la parte de, de, de cualquier parte, ¿no? Por qué parte se puede automatizar, tomar ventaja. Eh, hemos visto, por ejemplo, herramientas como, como, como los que, Give Actions, este, que en realidad van a llamar, más allá de, 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 de un CI, ¿no? Pueden hacer cosas que un, que un CI esté limitado. Y gracias a este ecosistema, puedes, puedes automatizar muchísimas cosas. Por ejemplo, por el lado de LinkedIn, soy súper fan y me gusta mucho la parte de superlinter. una acción que rápidamente cubre casi la mayoría de los lenguajes de programación, incluso llega a detectar ciertas fallas de seguridad, igual de cierta manera spelling, es muy bueno detectar typos pero creo que no es bien visto por las comunidades que nada más contribuyas corrigiendo un typo 2, creo que es mejor visto si coriges los typos y agregas una herramienta que prevea en el futuro esos typos, para eso existen herramientas como por ejemplo esta de ReviewDog que igual es un GIF Action que checa los typos y creo que Python tiene esa parte de PySpelling que puedes incluirlo parte de tu CI o como parte del proceso para que cheque la parte del spelling y de alguna forma si contribuyes a corregir los typos y agregar una herramienta de automatización que cheque los typos futuros, es muy muy bien visto. Otras herramientas como Trash para hacer la parte de Labeling, es muy buena y Test Cobras, igual creo que ya lo mencioné un poco, asegurarte que todo lo que automatices, a lo mejor ciertos criterios, la parte del Test Cobras, que el nuevo cambio no te baje, que no afecte las cosas de las pruebas unitarias o cobras unitarias, y en este caso estoy usando como ejemplo Cobras, que es una herramienta de Python, lo cual puedes definir a partir de cierto rango, este Test Cobras, bájame, o sea, falla, ¿no? Entonces si el nuevo contribuidor está matando cambios y esos cambios no tienen pruebas unitarias y afectan el Code Coverage, este va a poder ser fácilmente detectable, es decir, espérate, agrega pruebas unitarias y te va a aceptar tu cambio. Bueno, en general, casi ya para acabar, la regla aquí de oro es el tiempo es oro, o sea, este, y no solamente me refiero al tiempo que se dedica el revisor, en leer los cambios, en escribir el feedback, en proporcionar toda la información, sino también por la parte del contribuidor, ¿no? También hay que entender, yo como revisor, que el contribuidor ha dedicado bastantes horas y tiempo en investigar y leer y implementar ciertos cambios, y por la parte del contribuidor entender que el reviewer también tiene mucho tiempo invertido, entonces hacer uso y entender por las dos partes, ¿no? Que cada quien tiene su tiempo y es muy valioso, pero quizás quisiera agregar una tercera más, si casi nadie la considera que es la parte del CI, ¿no? O sea, cada cambio que yo mando y que aunque estemos utilizando la nube, aunque estemos utilizando recursos que pudieran ser gratis, alguien tiene que pagarlo, ¿no? O sea, si yo no lo estoy pagando, alguien más lo va a hacer. Entonces, hay que entender que por cada cambio que se haga, va a quedarse a lo mejor una máquina virtual, se van a hacer ciertos procesos de cómputo, va a descargar recursos, y todo ese tiempo y recursos, alguien los tiene que pagar, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes que también el tiempo del servidor, aunque sea la nube, aunque sea gratis, va a costar de cierta forma, ¿no? Y espero habernos hecho tan rápido la presentación.